Mucho cuidado en la Curva Lock, mucho cuidado, se impacta con el coche que se fue de frente contra el muro de contención y por alguna razón tenía la idea que se iba a pasar. Bienvenidos correlones, estoy de vuelta en el circuito de Nürburgring, pero esta vez en la clase de Touring de TCR y no va a ser una carrera fácil. Estoy en la etapa de Nordschleife, que es una etapa muy estrecha del circuito y va a ser muy complicado conseguir los espacios para hacer los adelantamientos. Son cuatro vueltas, en total tres paradas. Voy a usar el compuesto de neumáticos intermedios de principio a fin. Así que vamos a ver cómo se porta el Audi. Te puedo adelantar que toda la comunidad de Forza Motorsport está compitiendo en esta clase, en esta carrera particular, porque es lo más divertido que puedes conseguir en la última actualización de esta semana. Así que vamos a sacarle provecho, vamos a disfrutarla. Así que piso a fondo del acelerador y ahí vimos a un corredor que se quedó pasmado. No arrancó, no pisó el acelerador. Y vamos a entrar en la primera curva. Ya empiezan los empujones, los golpes. Vemos un Audi tambaleándose, otro lo sacan fuera trompeando. Me escurro entre el embotellamiento y el golfo intacta en la parte posterior derecha. Me sacan fuera, me empujan nuevamente y me arrastro contra el muro de contención, dejando la pintura. Y no me quieren dejar entrar a la pista, señores. Ahora caigo a la décima sexta posición. Con muchas dificultades vemos otro piloto que se fue en trompe y me hubo por encima del piano para evitar una colisión. Pero pierdo ligeramente el control y el balance. Estoy en serios problemas, he perdido mucha ventaja. El líder se escapa y hasta 12 segundos por delante. Aquí vemos otro Audi en transparente que también se fue fuera a los límites de la pista. Este reingresa en todo el centro de la pista. Por favor, qué irresponsable. Entramos en el sector más veloz del circuito. Piso a fondo. Vemos adelante a otro piloto. Lergen 98 que está batallando también y se mete en el rebufo para ver si puede adelantar al piloto por dentro. Cuidado acá, está disminuyendo muchísimo. Y me impacto ligeramente con él en la cola. Frenó demasiado, no tiene experiencia el corredor. Vamos alineados. Me meto por afuera, consigo adelantarle sin problemas. Ya estoy metido en el trencito por encima de 150 millas. Vamos a ver qué sucede ahora en las primeras curvas. Me estoy acercando muy rápido a estos dos. Ahí se le tambalea el coche a la décima tercera plaza. Cuidado con esta curva que es muy engañosa. Pisa, pisa el freno, señores. No, señor, se fue largo allí. Y varios pilotos se salen levantando polvo y casi quedan entrampados en la arena. Y me acerco al otro Audi que va en la décima posición. Está perdiendo muchísima ventaja también. Zigzajea, no me quiere dejar adelantar. Me tranca los espacios. Hay que tener mucho cuidado con las penalizaciones que también nos las cobran fuerte en este circuito. Evidentemente se sale y se van los dos contra el muro de contención. Irremediablemente por andar zigzajeando de forma irresponsable. Aquí vemos otro piloto que también pierde el balance. Y está haciendo una de Tokio Drift. Cuidado con Han. Smith. Alpaca se llama el corredor que me está cerrando. Otra vez los espacios. No me quiere dejar adelantarle. Y el golf se va de frente contra el muro. En la salida de esa curva. Cuidado compañero que se vuelve a salir. Definitivamente le está juzgando a los derrapes. Me acerco aquí a estas curvas que también son peligrosas. Ahí vemos un corredor que se pegó. Se fue de frente con la esquina del muro. Y quedó allí pasmado haciendo castillitos de arena. Vamos a ver qué sucede a continuación. Lo bueno es que ya estoy metido en la sexta plaza. Y acercándome a la quinta posición. Iris Olosa. Se llama el corredor que está solo 2 segundos 300 por delante. Nos acercamos al óvalo. Ya estoy metido casi casi en la estela de Olof. Que ya tiene una penalización de un segundo 200 milésimas. Y también vemos allá adelante a la cuarta plaza. Perdiendo ritmo. Entro en el óvalo en primera marcha. Por encima de las 53 millas. Piso a fondo y salgo Furioso. Tratando de alcanzar al compañero Olof. Y vamos a ver si podemos acercarnos a la cuarta posición. Que está nervioso. Está perdiendo mucho rendimiento. Estamos a punto de conseguir meternos en su rebujo también. Y estoy feliz porque aquí van los dos Audi. Aquí van los dos hermanitos. Apoyándose consigo. Para ver si pueden meterse por fin en la pelea del liderazgo de la carrera. Más adelante vemos al líder perdiendo muchísimo rendimiento. Ya lo llevamos a 7 segundos 400. Ahí se sale Olof. Saca un neumático fuera del asfalto. Levantándolo de polvo. Está sacándole todo el provecho que puede al coche. Para ver si puede adelantar a la cuarta posición antes de que termine esta etapa. No será sencillo porque aquí el corredor también tiene un desarrollo bastante favorable. Al menos ha demostrado así tener un conocimiento amplio de la pista. Porque no ha cometido muchos errores. Ahora sí señores entramos en el sector más rápido. Aquí vamos a ver cuál de los coches tiene mejor carga aerodinámica. El que tenga más peso va a quedar muy atrás. Me estoy acercando al rebufo del MGX Power. Ahí está Suji Sabi. Queda relegado sin velocidad punta suficiente para este sector. Así que ahora sí señores. Voy en quinta pisando a fondo. Lo llevo al limite de revolución. Y apenas estoy marcando la sexta vuelta. 163 millas por hora. Y acercándome rápido a Olof. A Olof está tambaleando. No se tiene ya problemas de desgaste en los neumáticos. Y está pendiente. Uy, ahí encoló como Superman en la salida de esa curva. Y vamos a entrar en los pits para cambiar el primer juego de neumáticos. Uy, Olof entró allí rozando. Y el compañero Suji Sabi sigue avanzando. Eso quiere decir que tiene compuesto de neumáticos duros para soportar dos vueltas. Y no sé si lo vaya a lograr. Ahora salimos Olof y yo de los pits. Vamos a ver si podemos seguir avanzando. Si podemos meternos de vuelta en la pelea del liderazgo de la carrera. Ahí nos adelanta otro Audi. Que también siguió de largo con el puesto de neumáticos duros nuevamente. 300 milésimas es lo que me lleva allí el compañero Olof. Vamos a tratar de mantenernos alineados. Entramos ahora aquí en el sector y este compañero nos está estorbando el avance. Mucho cuidado en la curva, Olof. Mucho cuidado. Se impacta con el coche que se fue de frente contra el muro de contención. Y por alguna razón tenía la idea que se iba a pasar. Ahí me impacta ligeramente Olof en el costado y casi me pone a trompear. ¿Qué pasó, amigo mío? Pensé que éramos aliados. Pero parece que no va a ser así, señores. Ahora entramos por encima del piano, levantando un valgo de polvo. Buscando todos los espacios para avanzar porque ya veo que Olof se me tambalea el coche. Estoy perdiendo rendimiento. ¡Pum! Me voy contra el muro de contención, señores. Y Olof lo aprovecha para volverme a adelantar. ¡Qué lástima cuando iba todo tan bien! Regresamos a la pelea de la punta, señores. Aquí vemos a un rezagado. Es Sugisabi que se quedó sin gomas y está neutralizado. Ahora me meto nuevamente en el rebujo de Olof. Olof que está avanzando y quiere presionar a la tercera plaza que lo tenemos allí en cerquita. Vamos, amigo mío, que sí se puede. Tenemos el podio a nuestro alcance. Vamos a ver qué sucede ahora en el zigzajeo porque el compañero que va a la tercera plaza está perdiendo mucho rendimiento. Pongo las gomas por encima del piano más alto para conseguir algo de tracción. Presiono lo suficiente. Ahí me estoy acercando con buena velocidad y Olof está perdiendo algo de rendimiento. Está nervioso porque el compañero nos está estorbando también. No tiene goma, ya está en problemas. Tiene que entrar a boxes en el término de esta vuelta porque de lo contrario no lo va a lograr. Pero no sé si todavía le queda el suficiente neumático como para soportar la pela de este zigzajeo tan peligroso. Cuidado, Olof, no te vayas a emocionar demasiado. Dale espacio para que puedas avanzar. Espera el momento inteligente para poder adelantarle. Se mete por dentro y lo hace bien. Olof lo consigue. Mientras que Olof ya está en serio problemas para sostener el rendimiento de ese coche. Uy, cuidado amigo mío. Uy, tengo que frenar muchísimo para no impactarle. Y lo tengo que dejar ir por ahora. Hay que frenar para pelear más tarde. Vamos a ver qué sucede porque ya vamos a salir por fin de este sector. Y nos vamos al punto más rápido. Piso a fondo el acelerador. Cuidado con Joycifico. Uy, casi me lo llevo de sombrero. Mis correlones. Ya estoy metido en la cuarta posición. Y Olof está allí cerquita también. No me sacó gran ventaja. Y vamos a ir reingresar a los pits para cambiar este juego de neumáticos que soportaron mucho más que el juego anterior, curiosamente. Ahora me salta la alarma de desgaste menor cuando ya está terminando la vuelta. Específicamente el neumático delantero izquierdo que es el que más ha sufrido. Me voy contra el muro de contención. Irremediablemente no sé qué pasó allí. Perdí el control súbitamente. Creo que fue por el bache. Uy, ahí me empuja. Joyzuf. ¿Qué pasó, Joyzuf? Venía estresado el compañero, ¿eh? Y me metió en los boxes a empujones. Ahora, señores, estamos terminando la penúltima vuelta. Ya esto está por acabar. Solo queda una vuelta para seguir peleando y ver si podemos seguir avanzando los dos. Me acerco a Olof. Aprovechando el rebufo. Nuevamente este compuesto de neumáticos ha soportado bastante bien la pela. Uy, Olof. ¿Qué pasa? En este momento que el mismo punto que la vez anterior me salta la alarma de desgaste menor en los neumáticos delanteros. Uy, Olof. Se tambalea. Tiene problemas. Cuidado. No te vayas a saltar la entrada de Beats. Uy, también entró allí a empujones. Entró con dificultades rozando la barda de contención. Señores, salimos los dos alineados. Uno encima del otro. Mira, Olof está en transparente. Y le gano medio coche por la configuración de mi caja de velocidades. Y consigo dejarlo atrás en la salida de boxes. Eso es muy positivo para mí. Lo más importante es que no vaya a cometer más errores para que Olof no me pueda adelantar. Señores, tengo que defender a como dé lugar esta posición porque ya estoy metido en el podio. Entramos en el zigzajeo. Cuidado acá con esta curva que también es muy engañosa. La logro superar. Me logro librar allí de las colisiones. Y ya no me tengo que preocupar tanto por el compañero que queda atrás a un segundo. Doscientas milésimas. Al menos por ahora. Y en efecto, mis correlones. Esto está por acabar. Estoy llegando al cierre de la última vuelta en el circuito. Y me voy a meter en el podio. Le saqué una ventaja Olof de tres segundos. Cien milésimas. Al menos hasta este punto. Y vamos a cruzar la meta. Orgullosos del rendimiento tan favorable que hemos tenido con nuestro Audi. Recuerda que la configuración de tuneo de los reglajes lo consigues en la descripción del video. Escalando trece posiciones de cela alargada con un tiempo de vuelta bastante bueno. De siete minutos veinticuatro quinientas sesenta y seis milésimas. ¿Qué te parece? Espero tu opinión en la caja de comentarios.